¿Qué es lo que te choca? Y eso también, ellos van a saber cómo reaccionan, ¿viste? Cuando se fueron de acá, no tenían patología, o sea, su patología es base, la parálisis cerebral y todo lo que tienen ellos por ser niños más inmunodeprimidos y alguna cosa de esas, y medicamentados. Pero si no te podés imaginar que si estaban enfermos en el momento del traslado, yo no iba a permitir el traslado. O sea, yo estuve en los traslados, o sea, y yo en ningún momento iba a permitir el traslado a un niño que estuviera enfermo. Incluso yo pienso que los encargados del traslado sí que lo iban a valorar también. Entonces van a decir, no, porque no te vas a arriesgar por más que te diga el médico de acá, tiene fiebre, vos vas a decir, no, pará, lo dejamos acá en el hospital y después lo llevamos. Pero, pero ellos lo vieron, vino un médico, un médico encargado que estuvo al lado mío ahí, antes de salir del traslado. Yo no le voy a echar la culpa al médico tampoco, digo, usted quiere decir que si él hubiera visto algo como profesional, me hubiera dicho, no, mirá, este no lo puedo trasladar. Pero digo, aparte yo no sé, voy a ser tan anormal de trasladar a un niño que está enfermo, aparte de su patología, me parece, ¿viste? O con sintomatología rara, ¿viste? O sea, yo lo único requerimiento que pretendía, que llevar un respirador y todo, pues son niños que se descompensan en cualquier momento. Entonces, bueno, tenés que estar atento a la jugada, acá está todo el personal capacitado como para tener un, como tiene un programado que hacer, o sea, un protocolo. Desde el momento que me llaman a mí, hasta el momento que voy, que llego, que son 8 o 9 kilómetros, pero acá son, va en 10 minutos. Entonces ellos ya tienen el protocolo para cada patología marcada para, digo, yo allá no sé lo que pasó, sinceramente, aparte no sé ni dónde, o sea, no conozco los lugares que fueron y todo. Pienso que sabrán, habrán visto y eso, y que ellos sabrían los niños que van a llevar también, porque yo participo de la parte sanitaria, pero yo pienso que tendrán tan conocimiento de los niños que llevaban también, que no es como atender un niño, ¿no? No, no, a veces te, o sea, tenés que ponerle, ponerle mucha, tener más, no te quiero decir de ninguna forma que no tengas experiencia, pero eso te amo, yo hoy estuve 15 años, después me fui de EA y volví ahora en marzo a la aldea. Imaginá que son años de experiencia ahí adentro, o sea, más o menos sabés cómo manejarlo, y me encontré casi con los mismos niños que estaban cuando me fui. Mirá, yo especialista en traslado no soy, ahí hay una especialidad en traslado, o sea, no te puedo decir, sé que los funcionarios de acá son excelentes funcionarios, tanto en la parte de salud, como en la parte de auxiliares, son excelentes, saben cómo manejarlo, lo manejan, mirá, como hijos, o sea, porque eso lo vi yo, lo vivo yo cuando voy allá, y los voy a defender siempre porque son tanto el personal sanitario, o sea, enfermeras, nurse, que hay muchas, y también el personal auxiliar de la enfermería, que son los encargados de bañarlo, y una calidez humana tienen fenomenal. Lo que hayan dicho, no sé, porque no estuve con ellos, viste, pero los niños sienten también, porque hay niños que están acostumbrados que a uno lo bañen, o el mismo lo bañe siempre, el otro que lo, el otro que lo, le dé comer, son niños a veces que tienen trastornos de glutorio, o sea, para tragar, entonces hay que darle con mucha paciencia, hay que tener un temperamento muy especial, o sea, yo te invito que un día, bueno, ahora no, porque hay pocos, pero yo he llevado gente que me ha pedido y ha salido porque son parálisis de verdad severa, ¿no? Todavía queda un grupo más por trasladar, ¿no? Sí, creo que sí, porque yo me voy enterando, a mí no, yo no participé en los traslados, ni me dijeron nada, ni me preguntaron nada de Montevero, ni nada, o sea, así que, digo, es bravo hablar como yo he sentido, ¿no? Por ejemplo, he sentido autoridades que han hablado y han dicho cosas que te lastiman, ¿viste? Pero bueno, eso lo verá, se verá después, pero digo, te lastima, te lastima porque uno tiene todo el empeño que te ponen en atenderlos y que salgan en la televisión y te escrachen, ¿viste? Pero bueno, está, la forma de ser, yo de esto no me gusta hacer nada, yo cumplo mi función, y creo que la cumplió bastante bien en los años, y ahora, mirá, en marzo me reintegré de vuelta a la aldea, ¿viste? Y bueno, fue lo que me encontré con esto ahora, ¿viste? Pero digo, bueno, más allá de todo, digo, espero que pare acá la cosa, que se tranquilice y que no sigan haciendo más, o sea, ensuciando más gente, ¿viste? Yo qué sé, o sea, digo, nosotros somos acá en el interior, somos seres humanos también, y si tuvieron 30 años los niños acá, te imaginas que porque la gente los trató bien, yo no critico, mirá que a esto que le pasó a Montego podría haber pasado acá también, pero digo, pero no, no, no es fácil pegar un pincelazo, ¿no?